nada a la mitad de un lado y acá está el cargo de la guerra en el área de la edad pero no es que la firme por el capuchón que hoy en el mes en el momento en el mundo en el mundo el estado de la la en el mundo no, basta boludo que me cae en el armetino en la camara G5N es muy realista por eso esta en high definition esta en HD seguimos enganchando dale boludo vas a rotar la camara con la nariz esta calentando el bajo a ver uy a loco a loco yo quise darte todo, todo de mi vida hasta que dijo mira, mira bien y luego después después de manifestar eso por favor fíjale con la botella a la panza así se la aplaco un poquito este es un amor te doy todo de mi perdon eh yo me voy a investigar pero luego que es la persona que viene no sé si no por el mismo vaticanal enzo si por los mismos vatitudes por favor los mismos vatitudes que hijo de puta boludo no puede hacerse una vuelta por favor no puede hacerse no se si hijo de puta si puedo hacerse una vuelta Ahora que ahora, gracias. Peor que el loco la reina. Una voz en mi pecho que no me sentía. Pero las cosas fueron y siempre cuestan tanto. Por todo me has luchado contra todo tu encanto. Y yo a dejé contigo hasta la última goza. Que el santo joven se caminó en la nota. Ahora, Anabuela. Ahora, gracias. Sabiendo que roña no es nada más. Que cocodrilo cerró. Y ojate, quédate con el jamón. ¿A quién pedirás? Ahora, el turno. La farro no está. Que yo haga por ti. Como el roña. Y su pelo rosa. Y con la Jason, y con la Jason en la mano. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Yo no sé quién pierde más. A quién está decidida. Piqué, la cuenta tú llamé a quién tiene que hacer percusión en Instagram. Mira. Mira lo que hemos llegado. Pero el tuyo es hacia acá. Penso, porque es mi menor, no re menor y do mayor. Claro. Y que te ofreció mil cosas. Me dijo cosas hermosas. Y una rosa te mandó. ¿Y qué? Yo no te voy a detener. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uh! Si yo no te hacía feliz que digas adiós. Si yo no te hacía feliz, digas que adiós. Ahí va. Por eso es que todavía le he crecido el roña en la vuelta. Es verdad. Pero te van a repetir. Cuando veas que me quedas acompañada con lo que aquí te di. Pero la felicidad no se ponga con dinero. Más vale un amor sincero que vivir en soledad. ¡Que es eso, Pagiel! ¿Que es eso? Era la parte metalera de la... ¿Cortaba? ¿Cuánto vas? 3 minutos 20. ¿Cuánto vas?